La verdad que ha sido una partida muy buena, es verdad que deje en esta planta un poquito más de cara al final. Bien, creo que me siento una felicidad, se podría decir. Evil Geniuses llegó a esta etapa como uno de los favoritos, perdió contra Thunder 2-0, ha perdido contra ustedes 2-0, ¿qué está pasando? Puede ser que contra los equipos de Sudamérica es más complicado para ellos jugar, tal vez eso es lo más lógico para mí sería. ¿Y años anteriores siempre se consideraba como que Sudamérica como que, no sé, una región inferior? Siempre, claro, este año tenemos más jugadores peruanos que nunca. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado? Para mí solo era cuestión de tiempo, porque antes los equipos de Perú, los más anteriores, siempre llegaban a buen nivel, y con el tiempo era que escalen, y pues yo esperaba que algún día iba a pasar esto, y pasa, ¿no? Para mí todo esto es algo que iba a pasar, era destinado. ¿Qué ha cambiado en el equipo? ¿Cómo? ¿Qué ha cambiado en el equipo respecto a los años anteriores? Puede ser que los equipos de Perú, o los players en general, mejoraron más en todo tipo de skill, pienso yo eso, pero jugar en el equipo, más que nada es el estilo de Sudamérica, es más molesto, jodido, se podría decir, y es un poco no tan compatible con DNA, pero con otros equipos es más complicado, ¿no? Así como un equipo es counter de otro, de otro equipo es counter de otro, ¿no? O sea, para mí es eso. ¿Y cómo hacen con su estilo tan agresivo? Es como que normalmente como que llegan a atacar, ¿y en qué momento dicen, ok, hasta acá nomás? Se sienten, creo que es más percepción que se siente cuando hay momentos donde tienes que sí o sí jugar como loco, como puedas, y hay momentos donde tienes que estar tranquilo, porque eso es muy bueno, porque si eres desesperado no te van a salir bien las cosas. Es ambos. ¿Cómo están haciendo ahora con el equipo para mantener concentración y estar enfocados a esas alturas del torneo? Yo pienso que es estar bien ánimo como persona, tener una mente bien tranquila, no sentir nervios, o expresión, creo que esas cosas han hecho que con el tiempo los players mejoren, ¿no? Y por eso se siente más libre y puede enfocar más, o desenvolverse más en los juegos, en torneos grandes. ¿Cómo se siente para la siguiente fase y contra quién quisieran enfrentarse? Porque probablemente sea el P.G.L.G.D. ¿Al otro equipo cuál era? El P.G.L.G.D. el otro sería Boom, tal vez. Bueno, cualquier equipo pienso que sería un buen oponente. La cosa es darlo todo, porque para ganar esto es darlo todo, dejar todo el alma, y poder ganar sin dejar todo, pues es difícil ganar. Por último, ¿qué le dirías a todos los fans que están viendo en Perú? Bueno, que gracias por apoyar a ambos equipos, a todos los que estaban acá de Perú, y eso, y espero darle otra alegría, otra victoria más, y seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, y a todos a Lima, presentaciones Viscos, top 8 del mundo, regresamos a Lima, cuídense. Muchas gracias, Philip. Muy bien, ahí tenemos la entrevista de nuestro querido support del Chala, como todos le decimos.